Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen Marcela Mercado y Bernardo Cienfuegos. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia de más de 5 años, por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Resomag tiene convenios con ISAPRES, FONASA e instituciones. Ubíquenos en nuestra casa matriz, en Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640, y en el interior del Hospital Militar del Norte, ubicado en General Borgoño 957 Antofagasta. Para mayor detalle, ingrese a www.resomaga.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortencias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego, y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre me hablaba como la aurora, y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde, cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas. He aquí la muerte, que se acerca como la tierra al globo que cae. Alta Sor, o el viaje en paracaídas, de Vicente Huidobro, es el libro que hemos escogido esta noche de septiembre, ya prontitos a la primavera, para regocijarnos en esta República de las Letras. Me encuentro, nos encontramos, solamente con mi querido Bernardo Cienfuegos. Hola Bernardo. Buenas noches, Vietnam. Buenas noches, Cartagena. Y en ausencia de niño Cristian. Ahora nos avisó, nos avisó que se había cruzado con unos pequeños de color verde. Sí. Entonces, bueno, estaba complicado. Bueno, le mandamos cariños y amores, y que se mejore. Bueno, estamos con este texto fundamental de la literatura chilena, con el Altasor Poemario que fue publicado el año 1931, cuyo autor, Vicente García Huidobro, más conocido en el ambiente artístico como Vicente Huidobro, hijo de don Vicente García Huidobro, dueño de la viña Concha y Toro, y de María Luisa Fernández, que firmaba los textos que escribía, de una escritura marcadamente feminista, como Monalisa. Eso es, como Monalisa. Decir, para introducir que la escritura de este poema total, como ha sido considerado por quienes han desarrollado análisis del texto, demoró un largo periodo, comienza, lo señala en el texto, el año 1919 hasta ser publicado el año 1931. Sí, dicen que empezó a ser concebido, incluso un año antes, que ya se estaba preparando todo lo que era la estructura de Altasor a propósito de todo el bagaje que había adquirido con las relaciones en Europa, lo que estaba haciendo acá en Chile ya, y bueno, y su eterna casa literaria que fue Buenos Aires. Claro, parte por Buenos Aires, ¿no? Es su primera, es donde comienza a desarrollar su... Bueno, Vicente García Huidobro pertenecía a la altísima aristocracia chilena y tuvo la posibilidad, dentro de ese contexto, de estar largos periodos de su vida en Europa, parte por Buenos Aires, pero es una pasada, para luego ir a Francia, de Francia se trasladaba periódicamente a Madrid, y bueno, cuando viajó a Europa, viajó con las vacas, ¿ah? Sí, maravilla. Que era una costumbre de la aristocracia chilena, ellos embarcaban con sus vacas para tener leche fresca, ¿cierto? Parte ya casado, ¿cierto? Por primera vez con Manuela Portales, otra mujer par, nieta de Diego Portales y Andrés Bello. O sea, calcula más linaje, más linaje. Ya, oye, Bernardo, cuéntame, bueno, tú te has leído varias veces El Altasor, es uno de tus libros de cabecera. Sí, sí, de hecho, la obra de Huidobro para mí es una obra de peso en mí, por lo que significa esta ruptura con lo tradicional. Bueno, nos pasa a que cuando nos enfrentamos, cuando somos más jóvenes, estamos entrando en este mundo de las letras, a que encontramos que en nuestro entorno se escribe de cierta forma. Y de pronto, en esos momentos, aparece Huidobro, aparece su Altasor, aparece Horizon Carré y todos sus textos. Temblor en el cielo. Temblor en el cielo. Y resulta que nos dice, paz. O sea, por favor, no desrevitamos, no hagamos lo mismo, seamos creadores. Nos propone, nos obliga a la vez a ponernos en el papel de creadores. Y desde esa perspectiva a mí se produce un cambio muy profundo en mi forma también de leer y de entender lo que era en ese tiempo la poesía. Bueno, decir que Vicente Huidobro está fuertemente, cuando viaja a Europa, se vincula fuertemente a las vanguardias, ¿cierto? Sí. A las vanguardias europeas que estaban, como sabemos y lo hemos discutido en algunas otras oportunidades, el concepto de vanguardia viene de avant-garde, ¿cierto? Y tiene que ver con este afán, ¿cierto?, de romper con todos los cánones tradicionales. Él se vincula, tiene posibilidad de vincularse, imagínate tú, con Picasso, con Apolinier, o sea, por decir algo, con los más granados de las vanguardias. Con los más potentes de lo que fueron las vanguardias en Europa. En España, en Italia, bueno, él se paseó básicamente por varios países de Europa, o bien se juntaban en un solo lugar, París principalmente, o en algunas ciudades de Francia, y allí tenían grandes tertulias en las que hablaban acerca de lo que era esta nueva propuesta, esto que estaban discutiendo, esta ruptura a lo que venía haciéndose anteriormente. Hay que, fíjate tú que yo estuve hace un par de semanas en Cartagena, tuve la posibilidad de releer el Altazor ahí, lo que fue una experiencia absolutamente superior, suprema en mi vida. Me junté con mi querida Elisa de Cremona, visitamos la tumba del Poetito, fuimos impregnando un poco de, incluso hay partes del Altazor donde uno puede identificar el ambiente y todo, pero decir fundamentalmente que Guidobro es considerado el padre del creacionismo, ¿cierto? Dentro de esta amplia gama de los vanguardias, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, etcétera, él, ¿cierto? Esto es el máximo exponente del creacionismo, que es un movimiento que según la crítica es paralelo al ultraísmo. De hecho, él va a ultraísmo, que es el movimiento al que adhiere nuestro querido Jorge Luis Borges. Después se ve en Argentina, Borges en el caso argentino, y él rompe con la vanguardia. En cambio, lo que hace Vicente Guidobro es que él se convierte en, cuando vuelve a Latinoamérica, él trabaja e impulsa el movimiento del creacionismo. De hecho, es el único movimiento de vanguardia que se genera en paralelo, tanto en Latinoamérica como en Europa. Eso es muy trascendente. Y segundo, dato... ¿Dato rosa? No es rosa, pero sí es dato bélico a propósito de vanguardia. El concepto del creacionismo o el tipo de estética que está utilizando Guidobro en su poesía fue discutido y muy peleado en su época con Pierre Reverdy, que se supone que habían hecho lo mismo. y, bueno, Reverdy peleaba con quien lo había hecho primero, y por lo tanto él era el padre finalmente del creacionismo. Dentro de esto, quien zanja esta discusión era un crítico llamado De Costa y dice que El Espejo de Agua, que es el referente del creacionismo, es publicado primero. El Espejo de Agua es uno de los poemarios que marca la transición, ¿cierto? Esta primera etapa de Guidobro, ¿cierto? Y donde ya empieza a dar las primeras luces de este movimiento creacionista que... Porque para Guidobro el artista no debía limitarse a imitar la naturaleza, ¿cierto? Y de ahí se desprende el título de su manifiesto creacionista, que es una joyita que se llama Non Serviam, es decir, Non Serviré. Non Serviré. ¿Por qué cantan San Rosas o Poetas? Claro, eso está en el art poetic, que está en El Espejo de Agua. Y está todo ligado a este sentimiento de hacer algo propio, nuevo, crear. Claro, lo que pasa es que para Vicente Guidobro, el artista, y que es algo que yo le he escuchado a algunos artistas conocidos por ambos, el artista debería mantenerse, debería mantener en realidad con la naturaleza una suerte de competición. Ah, porque era necesario que mostrara su propio vitalismo en la obra, ¿cierto? Y eso se resume en esta verdadera sentencia que le incluye en el arte poética, que dice, ¿por qué cantáis a la rosa, poetas? Haced cantar. Hacedla florecer en el poema. Haced a la rosa en el poema. Claro. ¿Cierto? Había toda una intención de cómo se llama, de que... Esta no es mi rosa. ¿Cómo se llama? No es tu rosa, no es tu árbol, no es tu mundo. El mundo que está en mis letras es mío, es propio. Yo soy su y Dios. Yo lo creo, lo recreo y lo destruyo cuando yo quiero. Y de hecho, mira, el Altasor... Y así se desprende en Altasor. Sí, se desprende en Altasor, porque... Altasor es un poema que está quitó en siete cantos. Tiene un prefacio, ¿cierto? Y está quitó en siete cantos. Y en uno de los cantos, efectivamente, parte haciendo una alusión, ¿cierto? Decir que se llama Altasor o el viaje en paracaídas, ¿cierto? Porque se inicia, ¿cierto? Desde la verdadera concepción del hombre, ¿cierto? Incluso en una cosa, a pesar de ser un gran ateo... Cuidoro se educó en el San Ignacio con los jesuitas. Y él se dedicó luego toda la vida a ir en contra de la doctrina religiosa, ¿cierto? A eliminar un poco a este Dios que le ha sido impuesto, ¿cierto? Y él compite con Dios, también está en el Altasor, ¿cierto? Él se pone enfrente a Dios y le dice, tú estás ahí, Dios, porque yo te he creado. Claro. Precioso. Bueno, y decir, ¿cierto? Que en este verdadero viaje, él parte, ¿cierto? Incluso parte con prosa poética, ¿cierto? Y vemos cómo se va transformando la misma palabra, la va desintegrando. De verdad, es de una belleza. Y podemos ver los distintos estados. Desde este enfrentamiento con el creador, una cosa casi metafísica, pasando por el amor, por la poesía, por la creación, para terminar... Por los miedos, por la... Es una maravilla. Ya, no sé. ¿Quién juega primero? Ya, está bien. Hace tiempo que no voy primero y como estoy tan inspirada, absolutamente enamorada, le declamé versos en la tumba a Guido Oro, además de declararle mi amor. Y voy a partir con un francés. ¿Por qué voy a partir con un francés? Porque cuando Vicente Guido Oro muere en su casa en Cartagena, una de las últimas palabras que dice es Vicente Guido Oro, Vicente Guido Oro. Luego de decir, cara de poto. Y vamos a... Voy a convocar a Charles Aznabur con Debes Saber. Debes saber dejar de sonreír si la alegría se alejó. Te quedas solo la tristeza y días de infelicidad. Debes saber que en esta angustia la dignidad hay que salvar. Aunque el dolor te sobrecoja, debes marchar y no volver. Ruega al destino que te abandona. Por piedad no me hagas sufrir. Debes saber fingir el llanto y hundirlo en tu corazón. Debes saber, a tiempo comprende, cuando el amor se retiró. Marciarse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú. Debes saber ahogar la pena y enmascarar el gran dolor y retener el odio oculto. Si en un infierno vives tú, debes saber quedar de hielo. Si el rancor quema la pasión. Debes saber guardar el llanto. Y tanto lo amo yo, que ella no fuera más. Debes saber que yo, yo no lo sé. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Soy yo, Altasor, el doble de mí mismo. El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente. El que cayó de las alturas de su estrella y bajó, viajó veinticinco años, colgado al paracaídas de sus propios prejuicios. Soy yo, Altasor, el del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras hay adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo, la distancia que va de cuerpo a cuerpo. Es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo, solo, solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies. Los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan. Altasoro, el viaje en paracaídas de Vicente Guido Oro esta noche en La República de las Letras. Y lo que yo leía correspondía al canto uno del libro. Tal cual. Decir antes de darte el paso, querido Vicente, que es interesante como también en este texto vemos como efectivamente él hace el rompimiento con este modo clásico de hacer poesía. Él de a poco empieza a despegarse de este existencialismo. Cierto, que era lo que impregnaba la poesía clásica. Cierto, porque él parte. Esta es una declaración muy existencialista, pero hay una verdadera declaración de ser consciente de que estoy ahí y cómo voy a empezar a despegarme de eso. De hecho, se menciona en parte del mismo Altasor de que no hay viaje más importante y más trascendente que el viaje hacia adentro, hacia uno mismo. Ese es el viaje que importa. Y bueno, Altasor está lleno de referencias. Es un libro, es un texto muy surrealista, lleno de evocaciones. Es creacionista, creacionista. No, 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 porque tiene muchas imágenes surrealistas. Sí, pero básicamente es como la obra cumbre del creacionismo. Sí, estoy de acuerdo. Porque él se enfrenta a los surrealistas y a los dadaístas. Pero, pero, él se enfrenta a los surrealistas, a los dadaístas, se enfrenta a un montón de cosas. Pero eso no significa que su texto esté influenciado por él. Por ejemplo, me tocó hace un tiempo hablar de otros textos de Altasor, hacer un pequeño análisis, donde yo veía los elementos futuristas de Huidobro y particularmente de Altasor. Futurismo al cual se enfrentó férreamente Huidobro. Sí. Por lo tanto, era bien interesante. Bueno, pero entrando lleno a lo que es el libro, a lo que es este canto de siete besos, de siete pasos. Mi interpretación inicial es que este es el recuento de la vida de una persona. De la vida desde antes de nacer hasta la propia muerte, hasta la desintegración. Pero es un doble camino. Es hacia arriba y hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro. Tal como le gustaba hacer este juego a Huidobro. El prefacio nos está hablando principalmente de cuándo decide nacer. Nos cuenta lo que pasa antes de nacer. Es un texto muy onírico, lleno de imágenes relacionadas a lo religioso, a lo universal. Y lo deconstruye. O sea, él se pone frente a lo religioso, pero lo deconstruye de tal modo. Mira, en el mismo canto, por ejemplo, en el canto uno, luego de lo que yo les leí, él ya empieza a crear esta tensión de tal modo que en este viaje, que por ejemplo para ti significó este viaje más personal, pero para, por ejemplo, yo leí un prólogo de Oscar Hahn a una versión de Altasor, y él aludía a Nietzsche y a su superhombre. Claro, sí, no sé, evidentemente. Y está super referido. O sea, de algo que no puede renegar nunca Huidobro es a este capital cultural que pesa sobre él, que es inmenso. Entonces, hay referencias a la Biblia, hay referencias a Nietzsche, hay referencias a Foucault. Pero ¿qué me refiero yo? Por ejemplo, el prefacio nos habla del inicio de este viaje en paracaídas, de estos 33 años, que aluden a su madre, aluden a su padre, aluden a la divinidad. Aluden a lo humano, lo cercano que es la divinidad para el otro, lo trata de dimitificar un poco incluso. Cuando dice, mira mi aureola, tiene algunas saltaduras, lo que prueba mi ancianidad. Soy la virgen, la virgen sin mancha de tinta humana, la única que no sea a medias. Y soy la capitana de las otras 11.000 que estaban en verdad demasiado restauradas. O sea, soy todas las vírgenes y soy la virgen en sí misma. Soy todo lo que la humanidad cree que soy. Y soy anciana. Y la totalidad. Y la totalidad. Y mira, ya en el canto uno, como te comentaba, uno puede ver cómo él ya empieza a ir, a ir hacia convertirse, porque en el fondo es casi elíptico. O sea, parte desde la observación del mundo, porque declara, el sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo. Cuando dice, el sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo, es porque todo comienza y termina en mi vista. Y cómo todo aquello que yo veo se crea. O sea, las cosas, y después en el canto quinto inicia así, cuando dice, el mar es redondo, porque se refiere a la redondez de mis ojos. Exacto, exacto. Claro. El canto uno habla mucho de lo que son los miedos. Habla mucho de lo que es, lo que se hace y lo que no se ha hecho. El vértigo de la caída, de las preguntas, de por qué se está cayendo. Por ejemplo, estás solo y vas a la muerte derecho como un iceberg que se desprende del polo. Cae la noche buscando su corazón en el océano. La mirada se agranda como los torrentes. Y en tanto que las olas se dan vuelta, la luna niño de luz se escapa del alta mar. Mira este cielo lleno, más rico que los arroyos de las minas. Cielo lleno de estrellas que esperan el bautismo. Todas esas estrellas, salpicaduras de un astro de piedra, lanzados en las aguas eternas. No saben lo que quieren, ni si hay redes ocultas más allá. Ni qué mano lleva las riendas, ni qué pecho sopla el viento sobre ellas. Ni saben si no hay mano y no hay pecho. O sea, toda la potencia, ciertamente, del cuestionamiento de la propia existencia. No sé si referirla propiamente tal al existencialismo, pero del cuestionarse por qué estás acá y por qué no. Pero fíjate que es una cuestión, un análisis absolutamente personal, desde mis lecturas nomás. Pero uno va sintiendo cómo se va despegando, se va despegando de sí mismo, inclusive, en esta caída. Claro, porque después... En esta caída que, ¿te acuerdas que tú ya me decías? Yo la sentía más, que tú la sentías más rápido. Y yo la siento como que es una ave planeando nomás. Mira, por ejemplo, en el tema de Dios, también en este canto, que Dios sea Dios, o Satán sea Dios, o ambos sean miedo nocturna ignorancia. Lo mismo da que sea la vía láctea una procesión que hacienda en pos de la verdad. Hoy me es igual, tráedme una hora que vivir, tráedme un amor pescado por la oreja, y echarlo aquí a morir ante mis ojos. Que yo caiga por el mundo a toda máquina, que yo corra por el universo a toda estrella, que me hunda muy leve, lanzado sin piedad entre planetas y catástrofes. Señor Dios, si tú existes, es a mí a quien me lo debes. Exacto. ¡Wow! Y yo pienso que ahí, bueno, hace una verdadera declaración de su negación respecto a la existencia del Dios, y que es lo que él dice en el art poétique, donde dice que el poeta es un pequeño Dios. Porque ahí en el canto uno, él termina o va terminando diciendo ya, me despego de todo esto. De hecho, no, no puede ser. Consumamos el placer. Agotemos la vida en la vida. Muera la muerte infiltrada de rapsodias langurosas. ¡Wow! También tenía marcaso. Incluso dije, quiero mi epitafio. ¿Cierto? ¡Qué precioso! Y después el canto dos es mi canto, por supuesto. No, el canto dos, yo ahí tengo preguntas personales que hacerte. ¡Wow! Ya, entonces, antes de empezar con las preguntas personales, vamos a los temas, como corresponde. Ya, tú vas ahora. Dedicado, por supuesto. Y a propósito de lo que es el canto uno, ¿ya? Nos vamos con esta buena versión de la canción Déjate Caer, en la voz de Cafeta Cuba. ¡Wow! Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer, las olas ya no mojan, la ira de las rocas, amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer. Mira al cielo ceder, y a la tierra después, vuelve a creer. La sangre es amarilla, déjate caer, la sangre es amarilla, déjate caer. Consuélame otra vez, porque no pienso volver, el suelo tiene ser. La vida es imprecisa, déjate caer. Las horas no demoran, a mi alma desertora, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. La sangre es amarilla, déjate caer. Gracias por ver el video. 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 Bueno, en el canto 2, ¿cierto? Él hace, en esta concepción del mundo, verdadera concepción del mundo que él va creando en este texto, por ejemplo en el canto 3 ya él empieza a hablar del poeta. Sí. ¿Cierto? Y hay una parte que yo les quiero compartir porque él deja muy en claro y además con una clara referencia a Platón, que fue uno de los primeros, cierto, que cuestiona el rol y el y la labor del poeta mira, él dice manicura de la lengua es el poeta más no el mago que apaga y enciende palabras estelares y cerezas de adioses vagabundos muy lejos de la mano de la tierra y todo lo que dice es por él inventado, cosas que pasan fuera del mundo cotidiano matemos al poeta que nos tiene saturados en esa etapa en todo caso en el canto 3 yo lo relacioné a dos cosas principalmente una, a lo que les comentaba en un principio que era el tema de estas edades estos 60 o 70 años de desarrollo de un hombre desde antes del nacimiento hasta su muerte y a la vez bueno, como Guidobro tiene mucho también de metafísico, de esotérico en su escritura lo vemos en Cagliostro en esa tremenda obra esa fue la que se llevó al al cine y nunca apareció Cagliostro recomendadísimo léalo por favor es muy bueno ahí también nos muestra en esta tercera etapa que ya nos desprendemos del loco nos desprendemos del amor nos desprendemos de y nos vamos a una a una madurez que tiende volver a cuestionar pero decir ya desprendámonos de ya de estas locuras de esto ya ya no sé podemos seguir insistiendo con estos detalles vamos hacia adelante esto es lo que debe ser sabes que yo yo lo veo más fíjate referido al tema de Platón en la república cuando Platón pide cierto que se han expulsado los poetas yo pienso que ahí hay un vínculo y un poco adhiere hay casi un intertexto cierto que él dice que porque mira tú dices matemos al poeta que nos tiene saturados y en otra parte del mismo canto de este tercer canto dice agoniza el último poeta dañen las campanas de los continentes mueren la luna con su noche a cuestas el sol se saca del bolsillo al día abre los ojos el nuevo paisaje solemne y pasa desde la tierra a las constelaciones el entierro de la poesía claro porque en el fondo él en este en este en este movimiento cierto que él que él había creado él efectivamente en esta obra él plasma esta búsqueda esta aventura de esta creación de un nuevo lenguaje claro ya le hecha tierra encima a todo el resto no claro o sea él dice él dice cómo es que somos creacionistas el único modo es crear un lenguaje que sea absolutamente nuevo exacto y de hecho dice agoniza el último poeta dañen las campanas de los continentes se muere la luna con su noche a cuestas o sea mátense sí matémonos todos matémonos todos ya oye vamos con el hoy con el último tema que no lo puedo creer vamos a terminar con el canto a los pájaros canto 9-7 sí bueno ¿con qué tema nos vamos a ir? ¿tú? ¿yo? ya ¿te parece? o sea lo que pasa es que yo estoy súper censurada tú sabes sí bueno voy a seguir la recomendación de don maestro Reinaldo Renas y nos vamos a ir con Learning to Fly de Pink Floyd Reinaldo Renas de la Nación de la Nación no turning back Fly to fancy on a windswept field Standing alone My senses real Fatal attraction It's holding me fast How can I escape this irresistible grasp Can't keep my eyes From the circling sky Tongue tied and twisted Just an earthbound It's in my Ice is forming On the tips of my wings Unheeded warnings I thought, I thought of everything No navigator To find my way home Unlaid and empty And turned to stone It's full intention It's learning to fly Conditioned around it Determined to try Can't keep my eyes From the circling sky Tongue tied and twisted Just an earthbound It's in my devotion Mixtures Bridge Flaps Set better Get rocked Gracias por ver el video. 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 ¿Cierto? Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? Yo ojo el... Es casi... Al canto del tralali. Exacto. Es cuando uno se enfrenta al arte. Al arte en sí mismo. Cuando uno se enfrenta a ese real arte que no sirve para nada, pero que al haber sirve para tanto de forma trascendente. No todos entendieron. Bueno, en su época, cuando salió Altasor, no tuvo más que creo que una crítica o una o dos críticas en España. Y eso provocó... Y eso provocó hartas complejidades dentro de lo que él pensaba que iba a hacer porque él se proponía como la gran revelación de lo que era el creacionismo. Es más... O sea, el creador del creacionismo, eso no... Exacto, exacto. Pero esta es su máxima obra en ese sentido. Acá en Chile, bueno, ya hablábamos del caso de Golodia, hablábamos de Pablo de Roca, de todos los que se relacionaban, que si iban bien o mal, pero estaban. En el caso de este gran dramaturgo que falleció hace poquito, Juan Radrigan, él consideraba, lo dijo en varias entrevistas, que Altasor era un poema sobrevalorado. Altasor, que básicamente estaba inflado y que le daba mucha risa a esta parte de los molinos, que agregaba tres o cuatro páginas, hablando de los molinos. Con los molinos me tomé la... sentada ahí mirando playa chica en Cartagena, empecé a ponerle, ay, esto tiene preposición, preposición, preposición. Ñoyes, Ñoyes. Sí, conjunción, conjunción, y letivo, y letivo, y letivo, y letivo, y letivo. Oye, pero, te juro que lo encontró. Bueno, más allá de las críticas o análisis que se han escrito y que alguien podía decir, todo pasa, como pasa en la literatura misma, por el gusto y el antojo, como dice nuestra querida amiga Elisa de Cremona. O sea, efectivamente van a haber textos que pueden estar ampliamente valorados por la crítica mundial y no te van a producir nada. O sea, pero luego hay texto. A mí este texto me dio vuelta la cabeza. Sí, ¿no? Y pasa que nos enfrentamos también al hecho de que hay obras que no se valoran en el momento. O sea, dentro de lo que es el peso que tiene Huidobro como poeta, no está tan valorado como quizás de 10, está muy abajo. Además, es más, yo encuentro que está, además, no solamente está subvalorado, además está invisibilizado. Claro. Hace una semana, cierto, todos compartíamos las felicitaciones a Nicanor Parra por sus 103 años. Y uno, solamente pasando por esta obra, cierto, uno puede ir a los poemas árticos, a Espejo en el agua, Temblor en el cielo, y resulta que, de hecho, en este mismo texto, Huidobro parte diciendo, soy poeta-antipoeta, culto y anticulto. O sea, el primero que utiliza la concepción de antipoesía es el mismo Huidobro. De hecho, el mismo antipoeta y el mismo Enrique Lille le dedican sendas páginas alabando lo que es su trabajo. Yo pienso que, por ejemplo, yo veo y yo creo que el trabajo de Parra y el trabajo de muchísimos poetas posteriores están absolutamente influenciados. O sea, mira, yo soy súper fan de Pablo de Roca y me parece que, bueno, están en las antipoas en términos de, bueno, Huidobro, cierto, lo criticaba diciéndole, fueron siempre muy amigos, en todo caso, criticándole, cierto, de que si bien eso era muy valioso en el trabajo de la palabra, tenía esta cosa como dramática, como doliente, y Huidobro decía que al mundo no venía a pasarla bien. Básicamente, cosa que él hizo en vida. Pero a mí me parece que, como referente máximo, sobre todo de la poesía contemporánea, uno tiene que decir que Huidobro. O sea, primero, segundo y tercero. Porque, mira tú, mira tú, cuando nosotros hablamos de esto de que, porque en definitiva parte con una prosa poética, con un verdadero manifiesto, con una declaración, con este, ¿quién es? No sabemos quién es, ¿a quién se enfrenta? Y termina así, con el lenguaje totalmente diluido, difuminado, deconstruido, casi volviendo al origen. Claro. Cantasorio, ululaciente, oroneva, yuyuyo, tempovio, infilero, infinita, surrocía, jaurinario, ururuyú, montañando, ororanía, arrocía, ululacente, semperiva, ibariza, tarirá. Campanoide, la la lalí, auriciento, auronía, la la lalí, lo, ia, iyo, ahí, a, i, ahí, i, i, o, ia. 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 Fin. Fin. Oye, decir que, de algún modo, una muestra de opinión ya súper personal, en el fondo como, nos muestra que en este acto creador, ¿cierto? Eh, finalmente, con muy poco, ¿cierto? Porque él termina, bueno, este es el canto séptimo, es llamado el canto a los pájaros, que se asimila. El canto a los pájaros tiene eco, en la totalidad, puede llegar a muchas partes. Y como en el fondo con muy poco, como la reducción de la palabra, él renuncia a estos grandes términos, a estos términos muy, muy pomposos que habían usado clásicamente en la poesía, para llevarnos a esto. De hecho, incluso se dice que en este viaje tan, tan mágico, lo que hace Altasor es encontrarse a sí mismo, llegar a lo que es la iluminación espiritual, donde ya el lenguaje, donde la mente no es capaz de procesar toda esa información, toda esa maravilla, todo el absoluto, lo que hace es simplemente reducir el lenguaje, que es un absurdo, a nada. Oye, ¿quién crees tú que es Altasor, lo último? No, yo creo que es el mismo Cuidoro. ¿Sí? El hombre era demasiado egocentrista como para no ser el mismo. Para no ser el mismo. Bueno, hubieron muchas teorías, desde el superhombre, el anticristo, Cristo, en fin. Y el mismo. Y el mismo, para mí es Altasor, lo amamos. Bueno, chicos, ha sido un placer haber leído a Cuidobro, léanlo, está ahí en todas las bibliotecas, pónganlo en escena con lo parte de su vida, porque es una experiencia total, como el poema. Pueden leerlo por partes, pueden elegir ustedes lo que más les guste, no es un texto que necesiten leerlo completo a la primera, porque no es necesario. Busquen lo que les interesa, que les duela, que les guste, que sientan el vértigo y nada, denle en Conbuidoro. Ya, oye, como este es septiembre y como somos los reyes del lugar común, vamos a ser tolme o tol chilenos. Ya, vamos a ir la otra semana con alguien que no sé, pero terminaremos con Neruda, porque ahí nos enfrentaremos a la guerrilla literaria. Y nos haremos parte de la guerrilla literaria. Por supuesto. Esta ha sido la República de las Letras. Pásen la chancho, tomen chicha, bailen saya, bailen guaino. Sal de fruta. Sal de fruta. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, cuídense. Resomag, centro de imágenes avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia de más de cinco años, por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las veinticuatro horas del día. Resomag tiene convenios con ISAPRES, FONASA e instituciones. Ubíquenos en nuestra casa matriz, en Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte, ubicado en General Borgoño 957 Antofagasta. Para mayor detalle, ingrese a www.resomaga.cl. Resomag, centro de imágenes avanzadas. Fue La República de las Letras, por Radio Sol. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Gracias. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sol ni de la Universidad Católica del Norte.